Partido contra Coslada B en el que se perdió 3-2 un partido muy intenso el equipo rival era muy superior en ataque y nosotros supimos parar bastante bien, sobre todo con la actitud defensiva y a lo largo del partido conseguimos tapar bastante bien a sus alas y mantener el partido vivo algunos altibajos que hay que mejorar y algo más de recepción en algunos momentos pero la verdad es que bastante bien la actitud de todos y aportando todos y cada uno de los jugadores destacar también que el partido lo perdimos en el aspecto físico ya que al quinto se llegamos bastante fundidos y eso fue bastante resolutivo nada, enhorabuena a los chicos y a seguir trabajando un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!